No hay ausencia con tu amor Porque tú eres el reflejo Por eso tu nombre lo sé Y algo que cuida desde el cielo Con esa cara y tu nace y su color te la espera Con esa luz que le prende, esa cara morena Con esa cara y tu nace y su color te la espera Con esa luz que le prende, esa cara morena Ese corazón y tu nace y su color te la espera No hay nadie más orgulloso con pared que el suyo tiene No hay nadie más orgulloso con pared que el suyo tiene No hay nadie más orgulloso con pared que el suyo tiene Con esa cara itana se hizo corta la pera Con esa luz que desprende, esa cara morena Con esa cara itana se hizo corta la pera Con esa luz que desprende, esa cara morena Ese corazonita no todas las familias moran No hay nadie más orgullosa por para el que el suyo tiene Nos costumbres demostrando que el mío va sin querer Ese corazonita no todas las familias moran No hay nadie más orgullosa por para el que el suyo tiene Nos costumbres demostrando que el mío va sin querer Se le ilumina los ojos cuando la sale y lo ve Se le ilumina la cara que yo no puedo entender Se le ilumina los ojos cuando la sale y lo ve Se le ilumina la cara que yo no puedo entender Se le ilumina la cara que yo no puedo entender Se le ilumina la cara que yo no puedo entender Se le ilumina la cara que yo no puedo entender